Música Mira tío, siempre... He confiado en que saldrías. A flote. Esta es la primera vez que me preocupas. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Sí. ¿Tú compones? No canto mis canciones. ¿Y eso? No me siento cómoda. ¿Por qué no te sientes cómoda? Casi todo el mundo siempre me dice que le gusta lo que oye, pero que no le gusta lo que ve. A mí me pareces preciosa. Oye. ¿Qué? Solo quería volver a verte. Va, os van a cantar esa canción que me gusta. No, no, no puedo hacerlo, no. Ya, ya, por favor, no tiene gracia, ya. Mira, tú solo confía en mí. Nada más. No, no, no. Oh, 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 oh All of the deepness Watch as I dive in I'll never meet the ground We're far from the shallow now Gracias por ver el video.